Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias a todas por estar aquí, por estar aquí las que estáis de forma presencial, también las que estáis de forma online. Gracias también a Juno House por ser nuestra casa hoy anfitriona, de la cual también me siento orgullosa de ser miembro fundador. Y muchísimas gracias principalmente al grupo Quirón Salud, el Hospital Quirón Salud de Barcelona, Centro Médico Tecnón y la Unidad de Fertilidad, que son los organizadores y los patrocinadores de este evento. Así que gracias a ellos podemos llevar a cabo hoy este evento que se titula Maternidad, el reto pendiente en el deporte femenino. Hoy tenemos aquí a cuatro mujeres estelares, cada una por una temática, tres de ellas dentro del mundo deportivo y una de ellas dentro del mundo de la ginecología y de la parte médica. Es relevante un evento como el de hoy porque debemos de preguntarnos por qué hay que entrar en esta disyuntiva entre lo que es la maternidad y lo que es la profesión. Es decir, es algo que deberíamos de poder compatibilizar, que en otras áreas, en otras profesiones realmente está muchísimo más normalizado, pero en el área del deporte todavía queda mucho camino por recorrer. Es importante porque justo las edades principales para la mujer, para la etapa fértil de la mujer coinciden con el mejor momento deportivo de estas. Y en cambio la maternidad ha sido algo, una temática muy denostada dentro de este segmento deportivo. Tanto es así que, como muchos sabréis, muchos de los clubes de fútbol tenían cláusulas, imponían cláusulas restrictivas con el tema del embarazo. Ya vamos evolucionando, tenemos además grandes referentes, como es una Serena Williams en el mundo del tenis, por ejemplo, o como una Alex Morgan en el mundo del fútbol. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo hasta ahora? Pues que muchísimas de estas deportistas tenían que decidir si retrasar la maternidad después de su carrera deportiva y jugarse, a ver si todavía estaban en la época fértil, o si realmente tenían que acabar antes su carrera deportiva, que al final era su pasión y era su profesión. Es cierto que es muy importante también que podamos tener un buen asesoramiento ginecológico, saber qué pruebas son importantes para que todo esto no suceda. Así que empezamos hoy con estas mujeres, como comentaba, que son maravillosas. A mi lado tengo aquí a Cayetana Barber, tengo también a Una Carbonell, tengo a Carlota Planas y tengo a Claudia Galicia. Voy a empezar por Una Carbonell. Ella es una mujer olímpica, como muchos conocéis, especializada en la natación sincronizada. Se inició en la piscina a los 10 años, aunque antes había estado en gimnasia rítmica. Y como es una de las mujeres más laureadas en el mundo de la natación sincronizada, me vais a permitir que lea todo su historial, porque es bastante importante y difícil de memorizar. Posee un palmares sin precedentes, 23 metales en los 7 campeonatos del mundo en los que ha participado, 12 medallas en los europeos, 2 medallas olímpicas, una de plata, una de bronce en Londres 2012, a las que se suman un diploma olímpico de Río 2016 y otro en Tokio 2020. Estos últimos juegos fueron los terceros a los que ella llegó tras dos años sin competir por tema de maternidad. Es una defensora muy activa con el tema de la importancia de poder ser madres en la industria del deporte. Y se ha movido tanto en la esfera deportiva como a nivel institucional. Hace un año ella creó el Comité de la Maternidad y el Deporte, la Comisión de Maternidad y Deporte dentro del Comité Olímpico Español, que trabaja por esa conciliación entre la mujer dentro del mundo del deporte, después de la mala experiencia que ella vivió en los Juegos de Tokio tras dar a luz. Luego tenemos también a Carlota Planas, es exjugadora de fútbol, sana, o sea, todas ellas tres son deportistas, doble titulada en periodismo por un lado y en ADE, es una fiel defensora del papel de la mujer en el deporte. Tanto es así que además de dedicar su vida al fútbol, ha sido la primera mujer en dirigir una agencia de representación de futbolistas. Sabéis que normalmente suelen ser hombres y en este caso ella es una mujer y se llama Unix Sports Management, es fundadora desde donde impulsa la carrera de decenas de futbolistas y cuenta con múltiples jugadoras de la selección española y campeonas de la Champions League. En su plantilla hay unas 30 jugadoras y en 2022 fue incluida dentro de la prestigiosa lista de Forbes como una de las mujeres más influyentes de menor de 30 años. Claudia Galicia, deportista española también, que ha competido en dos disciplinas, en ciclismo de montaña y en esquí de montaña, además es arquitecta técnica, en esquí es campeona del mundo, en sprint y subcampeona en equipos. También aquí hay que leer. El jurado ha otorgado a Claudia Galicia el premio Reina Leticia que distingue a la mejor deportista española del año gracias a los reconocimientos y a los resultados que ha logrado a nivel nacional e internacional. Dos veces campeona del mundo, cuatro medallas en europeo, más de 15 campeonatos nacionales, una victoria general de Copa del Mundo, más de 20 podiums y ha participado en 13 mundiales en dos deportes tan distintos como son el esquí de montaña y mountain bike. Y además es mamá de dos niñas. Y por último, y no menos importante, tenemos aquí a la doctora Cayetana Barber. Ella es ginecóloga especializada en reproducción asistida, además es responsable de la unidad de reproducción asistida dentro del Hospital Quirón Salud Barcelona y Centro Médico Tecnón. Juega a tenis en sus ratos libres, la podemos incluir dentro de las deportistas. Es mamá también de una niña, de Carlota, que tiene tres años, que además llegó al mundo gracias a la fecundación in vitro. Y desde que fue mamá, tuvo otra visión de cómo estaba el mundo y de cómo podía ella incentivar y cómo podía ayudar a esas mujeres para que pudieran conciliar y sobre todo para ayudarlas en terreno de fertilidad. Si os parece, vamos a empezar contigo, porque quiero que nos hagas una fotografía general de cómo está todo. Y lo que podemos hacer es, a medida que vamos preguntando a nuestras tres ponentes, tú desde el punto de vista médico, si quieres aportar datos, información que pueda apentillar y que pueda aumentar la información, pues estaríamos encantados de escucharte. Entonces, claro, yo lo primero que me preguntaba era cuál es la realidad actual, un poco los datos, cuál es el panorama actual de la mujer y cómo ha evolucionado. Bueno, lo cierto es que, gracias a Dios, vivimos en un país en el que cada vez se vive mejor y, por lo tanto, yo creo que vivimos más. La esperanza de vida ha aumentado mucho y eso también yo creo que nos ha incentivado, nos ha permitido a las mujeres alargar la edad a la que las mujeres somos madres. Actualmente, la media de edad en la que las mujeres somos madres por primera vez está en 32,6 años, que es la más alta en Europa. Y es que lo cierto es que la maternidad que estamos viviendo nosotras hoy en día yo creo que está muy alejada de la que vivieron entonces nuestras abuelas. Entonces, a mí lo que hoy me gustaría, un poquito entre todas y bajo vuestra experiencia, es intentar retirar un poquito ese relato edulcorado que tenemos sobre la maternidad y ofrecer algo un poquito más actual y un poquito más contemporáneo. Porque, bueno, hoy os comentábamos que salía en las noticias que era de actualidad que en noviembre del 2023 es el primer momento en el cual han parido más mujeres por encima de los 40 años que menores de 25 años. Por lo cual, el panorama está cambiando mucho y hoy en día, en España al menos, prácticamente el 11% de los embarazos y de los partos son por encima de los 40 años. Por lo cual, pues está cambiando hoy muchísimo, la verdad. Hay un concepto clave que se repite muchísimo en todo lo que tiene que ver con fertilidad, que es la reserva ovárica. ¿Nos puedes explicar qué es? Bueno, la reserva ovárica, que todas quizá habéis oído esta terminología en algún momento, es un término que nos permite asesorar a las mujeres y decirles cuál es el número de óvulos que tiene una mujer en un momento determinado. Entonces, el término de reserva ovárica implica simplemente un término de cantidad, no implica calidad. ¿Vale? Y muchas veces vienen, por ejemplo, mujeres a asesorarse sobre la reserva ovárica y cantidad de mujeres que dicen, ostras, tengo una reserva ovárica bajita, ¿qué puedo hacer? Y demás. Y tienen miedo, ¿no? De que sea reserva ovárica baja. Pero lo que quiero que quede claro es que una reserva ovárica baja no quiere decir que una mujer sea estéril o sea infértil, ¿vale? Es muy importante de cara a asesorarles y de cara a establecer un pronóstico cuando vamos a realizar algún tipo de técnica de reproducción asistida. Pero a nivel de pronóstico de embarazo espontáneo va a tener las mismas probabilidades una mujer con una reserva ovárica normal que una reserva ovárica baja. Yo me pregunto, entre las mujeres que quieren ser mamás, ¿no? Entre que te pones a estudiar, muchas pues quieren hacer una carrera profesional, otras por tema económico, es decir, por diferentes factores, en muchas ocasiones vamos como retrasando la parte del concepto de la maternidad, lo dejamos para el final, ¿no? Y a veces llegamos demasiado tarde. Entonces, ¿en qué momento, en qué franja de edad debemos ya de tener un asesoramiento límite, ¿no? De tener toda la información. Y también otra pregunta, ¿depende siempre de la edad? ¿Está siempre vinculada la edad, la franja de edad con la fertilidad o hay otros componentes? A mí la verdad hay algo que me deja alucinada en la consulta y es que las mujeres que a veces yo creo que tienen las cosas más claras, ¿no? Antes era un poco, pues bueno, ya me embarazaré y ya tal, pero ahora la gente quiere como todo organizarlo y no. No, ya me. Y que, pues tipo, mujeres, en este caso, que hagan deporte como muy intenso, ¿no? Desajustes menstruales, mujeres con cirugías ováricas, patologías autoinmunes, endometriosis, no solo es la edad un factor importante de cara a un asesoramiento, sino si tú tienes una patología previa o si tienes antecedentes, por ejemplo, en la familia de menopausia precoz, siempre un asesoramiento previo como prevención, sobre todo. Bueno, yo me acuerdo un día, yo conocía a una de casualidad, es que estaba contándole antes. Yo me fui con mi marido y con mi hijo a... Perdón, aquí estoy en la plaza del pueblo con las amigas, ¿eh? Sí, pero yo me fui un día a un hotelito muy pequeñito, ecológico, medio abandonado, en Girona era, ¿no? Y le dije a mi marido, mira, nos vamos a este lugar que no me voy a encontrar con nadie, porque por mi profesión es verdad que acabo conociendo bastantes personas, no voy a hablar con nadie, vamos a estar solos, va a haber un momento de paz. Bueno, pues éramos a lo mejor diez huéspedes, de los cuales ocho, siete u ocho los conocía y la otra persona que no conocía era Ona. Yo me acuerdo que estaba en la piscina y ella se levantó un momento y yo la miré de espaldas y dije, esta mujer, digo, tiene espalda y cuerpo de deportista, ¿no? Y cuando se giró dije, esto se suena. Y claro, mi hijo era pequeño, el suyo todavía más. Y en aquel momento ella todavía no había ido a los Olímpicos de Tokio. Y me acuerdo que justamente en esa época me explicó que estaba pensando llevarse al pequeñito, que ver cómo hacía el tema de amamantar. Así que hoy que tenemos el privilegio de tenerte aquí y yo no pude continuar sabiendo por ti la historia, sino que la sufrí un poquito por medios, cuéntanos un poco cómo fue esa aventura. Bueno, pues fue una aventura, como tú dices. Yo habría sido madre antes, de hecho con mi marido llevamos once años o doce juntos, desde mi primer novio. Y lo que pasa es que con el deporte mundial, Juegos Olímpicos, al final tu cuerpo es tu herramienta de trabajo y siempre lo vas posponiendo, ¿no? Y al final hubo un momento que ya dijimos, bueno, llevamos mil años juntos, nos hace mucha ilusión, voy a hacer un stop. Porque también cuando haces un deporte de equipo, al final tienes una responsabilidad para el equipo, ¿no? Y no es tan fácil decir planificar, ¿no? Entonces no fue sencillo, pero al final dije, pues no voy a los Juegos de Tokio y vamos a intentar crear una familia. Pero la pandemia me dio otra oportunidad porque, claro, se retrasaron un año y justo estaba embrazada de ocho meses y vino mi entrenadora a casa a visitarme con mascarilla. Bueno, es que era plena pandemia. Y me dijo, bueno, nos vamos a Tokio y yo todavía no había ni dado a luz. Y digo, ¿cómo que nos vamos a Tokio? Pues estoy embrazada. Y dice, que sí, que nos queda un año tal, puedes, no sé qué. Y entonces, pues con el preparador físico, todavía sin haber dado a luz y estamos preparando los Juegos de Tokio, ¿no? Y fue una aventura grande porque yo di a luz en agosto y el preolímpico era al cabo de cuatro o cinco meses, el europeo al cabo de seis, siete y los Juegos al cabo de once meses después de dar a luz. Entonces teníamos un hándicap muy grande que era el tiempo, ¿no? Y, bueno, tuve la gran suerte, siempre digo que desde aquel momento reivindico y lucho por y para la maternidad y la conciliación en el deporte, pero siendo consciente que he sido una privilegiada y sabiendo que la mayor parte del entorno no tiene las herramientas que yo tuve, ¿no? Todo y tener las herramientas fue una tarea muy difícil. No pude llevar a mi hijo a Tokio. Uno de los hándicaps es que para mí era importante dar pecho, que está genial todo, está genial dar biberón y dar leche, pero para mí era importante. Había hecho un esfuerzo gigante durante ocho o nueve meses para combinarlo todo y poder tener la neverita al lado de la piscina, sacar leches, bueno. Y cuando pedí al Comité Olímpico Internacional de llevarme al niño, nos dijeron que era muy difícil, que tenía que ir con un adulto y tenían que dormir a hora y media de la Villa Olímpica. Todos sabemos lo que son los juegos, lo que era la burbuja del deportista, es decir, no puedes, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues mis asesoras de lactancia me dijeron, bueno, hay varias opciones. Una, que te quedes sin leche porque estás entrenando a full, estás hipernerviosa y puede ser que, aunque te lleves de chacaleches, pues qué tal. Otra, que el niño pierda el reflejo de succión, otra, que vaya todo genial y después de un mes, pues, puedas continuar. Y al final no me pude llevar al bebé, estuve un mes y algo fuera de casa, me llevé el chacaleche, estuve ahí en Japón, que no puedes enseñar ni una peca, que está súper mal visto todo, en el autocar con mis compañeras tapándonos, bueno, un desastre, tirando toda la leche porque no la podía ahí congelar ni nada. Y cuando volví, el bebé había perdido el reflejo de succión, lo intentamos de mil maneras y al cabo de un mes o así, pues ya. Y no pasa nada, el niño está estupendamente y no pasa nada, ¿no? Pero fue un poco un sentimiento de decir, jolín, con lo duro que es y lo difícil que es, algo tan importante que es dar de comer a tu hijo. Tenía 11 meses, ¿no? Yo creo que, bueno, la OMS lo recomienda a dos años. Entonces, fue como un poco ahí un punto y aparte, ¿no? Y desde aquel momento, además, cuando colgué el vídeo antes de ir a Tokio, que salió en todos los medios de comunicación de todo el mundo, me di cuenta que a lo mejor era un tema que interesaba más de lo que pensaba a todas y a todos y que a lo mejor era el momento de dar un paso más y de implicarme y de también, de alguna manera, me sentía responsable por y para las que vienen y las que están ahora en ello, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ahí, pues hicimos el documental, hemos creado la Comisión de Maternidad y Deporte en el Comité Olímpico Español. Estamos haciendo muchas cosas, pero no es fácil, va todo muy despacio, pero también creo que hay que mirar el vaso medio lleno y que hemos conseguido bastantes cosas. Ojalá de cara a París podamos ver algunos de los cambios que hemos presentado al Comité Olímpico Internacional, pero todo es muy, muy, muy lento, pero lo que sí que puedo decir es que las deportistas que actualmente, bueno, ahora hay muchas futbolistas que cuando hace cinco años no veía prácticamente ninguna que era madre porque no tenían, es que perdían su trabajo, sí. Claro, claro, sí, sí, no existían ni las bajas ni nada, ¿no? Entonces yo, sí que muchas compañeras mías, Teresa Perales, cuando se quedó embrazada hace diez años, ella no perdía la beca, no tenía ni un espacio en la piscina para nadar, no tenían nada, ¿no? Y sí que creo que las cosas han cambiado para bien y una de las cosas que para mí es más importante es porque cuando yo quería ser madre y nunca daba el paso, recuerdo que una de las cosas que más me frenaba era que no tenía información, que estaba cero normalizado, no estaba visibilizado, sentía que iba a perderlo todo, ¿no? Y cuando me di cuenta, investigando un poco, porque tenías que investigar, que pues Alison Félix, Alex Morgan, muchísimas deportistas lo habían hecho y habían conseguido sus mejores retos, me di cuenta que no era un impedimento y que podía volver a estar incluso mejor de lo que había estado, ¿no? Y entonces ya luego habían otros impedimientos, muchos de ellos económicos para muchas deportistas, que es imprescindible, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que estamos mejorando, pero queda mucho por recorrer. Claro, desde el comité que has creado de maternidad y deporte, ¿cuáles son las funciones, en qué estáis trabajando, en qué líneas? Pues es una comisión que estamos deportistas, doctores, entrenadores, bueno, es bastante amplio. Estamos trabajando en muchas cosas, pero también nos dimos cuenta que teníamos que poner prioridades y luchar mucho a por ellas para que algo se hiciera realidad, ¿no? Estuve hablando también con Pau Gasol, que es miembro de la Comisión del Comité Olímpico Internacional, para dar pasos ya a nivel internacional, ¿no? A ver, hay varias cosas que para mí son imprescindibles. Una de ellas es que existan profesionales específicos en el pre y el posparto, porque recuerdo con mi doctora de alto rendimiento que nos pusimos lactancia y deporte de élite, cero resultados, ¿no? Y ve el documental de Serena Williams y le obligan a dejar la lactancia, porque si no, no puede conciliar, ni compaginar, ni además eres más flexible, las hormonas, no sé qué, y todo el mundo déjalo, ¿no? Entonces dices, el deporte ha evolucionado muchísimo en muchos aspectos, en rendimiento, en indumentaria, en biomecánica, en nutrición, y cero en conciliación, ¿no? Una de ellas es tener estos profesionales y que las deportistas puedan acceder a estos profesionales durante la etapa de pre y posparto, que me parece algo imprescindible, porque no es lo mismo una deportista entrenar embarazada que entrenar sin estar embarazada, o entrenar habiendo dado luz al mes, que fue mi caso, que entrené al mes, que no, ¿no? Entonces esto me parece imprescindible. El otro caso importante es poder viajar y estar en una competición, más si es de un mes o de un mes y medio, o con bebés pequeños. Pusimos un límite de 0 a 18 meses porque hay que poner algo, pero bueno, ojalá pudiera ser más, ¿no? Que existan salas de lactancia, que puedas viajar, que hayan ayudas. Luego otra cosa que me parece fundamental es el tema del ranking, es decir, la conciliación no existía, yo tuve la suerte, o sea, a mí me dejaron poder intentar volver, me tenía que clasificar, pero pude, pero resulta que hay deportistas de deportes que son de ranking, que claro, si tú te quedas embarazada, nueve meses de embarazo más mínimo tres, cuatro, cinco de posparto, te vas a la 200 del ranking, no puedes ir al preolímpico porque estás la 200, no tienes beca, adiós a tu carrera, ¿no? Entonces no podemos hablar de conciliación cuando todavía no existe la posibilidad de congelar un ranking en un deporte, por ejemplo, como es el karate o demás, ¿no? Porque muchas veces se trataba como si fuera una lesión o bueno. Sí, sí. Sí, incluso los perdías sin lesión. Se contaba como que no estabas operativa y no podías obtener los beneficios derivados de ese patrocinio. Entonces, bueno, estas tres cosas son como las más urgentes que estamos luchando ahora, pero bueno, claro, todo también tiene que pasar por sus filtros y sus etapas y es muy difícil, pero para mí, como decía antes, una de las cosas más importantes es la información, visibilizarlo, normalizarlo y que aquella deportista que quiera dar el paso no se sienta ni sola ni con el miedo de tener que renunciar. Es decir, no hay que renunciar a la maternidad para ser deportista, ni hay que renunciar a ser deportista para ser madre. Para mí esto, aunque parezca muy sencillo, es lo principal, ¿no? Pero para ello también tenemos que intentar tirar de la cuerda a todas las personas que tengan responsabilidades para que cambien cosas porque tienen que cambiar cosas, ¿no? Yo tengo muchas deportistas, amigas mías, que no han sido madres porque se les ha... Bueno, o sea, han ido postergándolo porque al final también hay que hablar de una cosa muy importante que el deporte te jubilas a los 30 y qué, ¿no? Cualquier profesión te jubilas a los 60 y pico, el deporte es muy corto y si encima te ponen adversidades, pues cada vez es más complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, visibilizarlo, normalizarlo, que existan ayudas, que existan profesionales específicos, bueno, hay muchas cositas, poco a poco se van haciendo cosas, pero también soy consciente de que la realidad de la mayoría es bastante cruda todavía, entonces hay que seguir luchando más. Y anda, si me permites, yo ahora si no lanzo una pregunta al aire, ¿no? En el que tú ahora estabas comentando eso, que el comité que habéis creado es para el preembarazo, el posembarazo y demás, y lo que dices tú, ¿no? Muchas chicas, sobre todo los deportistas de élites, someten sus cuerpos a unos esfuerzos increíbles, empiezan los desajustes hormonales, problemas cortables, y nadie asesora a estas chicas que esto luego puede en un futuro condicionar su fertilidad, ¿no? Total. Entonces yo creo que también es un trabajo espectacular lo que estáis haciendo, pero yo también voy un poco antes, ¿no? Es decir, antes de ser madres, que las chicas sean conscientes de que todo este esfuerzo que están haciendo y en el momento en el que decidan ser madres es posible que ya no puedan ser. Hay que educar, hay que educar y hay que también desde las federaciones, los clubes, es decir, recuerdo ahora que dices, hay deportes de impacto que se dan muchas patadas que creo que también puede influir, karate, taekwondo, ¿no? Y hay muchas compañeras mías que se les ha ido la regla, rítmica, artística, y claro, entiendo que esto puede influir. Yo creo que al igual que tenemos que aprender a hidratarnos y comer bien, pues también tenemos que asesorarnos, porque también la edad, pues es un hándicap, está claro que hay muchas cosas que hacer y la previa es súper importante, ¿no? Y cuanto más lo normalicemos, lo hablemos, lo invisibilicemos, salgan los medios y más deportistas habrá, porque también una pregunta que me hacía a veces alguna, bueno, pero todo esto, ¿para cuántas deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos que han sido madres? ¿No? La típica pregunta. Y digo, pues no sé cuántas hemos sido en Tokio, pero sé que si las cosas cambian, serán 300 o 500 o 1.500 en los Juegos de París. Entonces, un poco, este es el cómic de Parados Olímpicos, es decir... No, no, claro, para el deporte general, sí, sí, hay muchos referentes a todos los niveles, y para quitar ese miedo necesitan referentes e información, sobre todo información. Pero el problema es que los referentes sí que existen, el problema es que nadie ha contado sus historias, o sea, luego te paras a buscar y hay muchas deportistas que han hecho increíbles gestas después de la maternidad, y o justo después, o tres años o cuatro, pero nadie hablaba de ello. Por suerte, ahora creo que están cambiando las cosas. Claro, creo que es importante la visibilidad, ¿no?, por parte de las deportistas, y también, como tú dices, pues al final crear estos comités, ¿no?, que al final crean unas causas para las cuales se trabajan. No sé si existirán más mujeres deportistas que estén creando... Sí, todas estamos usando desde el sitio que podemos, que somos capaces, porque también cuando estás en activo es muy difícil todo, ya tienes suficiente en entrenar e intentar dar el máximo, ¿no?, pero muchísimas, y el fútbol, que es como un gran espejo para todos, es muy referente. Yo recuerdo cuando yo empecé, tu madre, hace cuatro años, que prácticamente no había, recuerdo que es que me escribieron futbolistas, y a la que les han dado. Bueno, tú lo explicarás mejor, pero... Seguridad en su club un año o dos después de haber dado luz, herramientas, etcétera, son muchas las que se quedan embarazadas. Es decir... Y muchos que ya han vuelto hasta en activo en primera división, reanudando que sí que se puede volver después del embarazo y que puede volver incluso mejor de lo que estaban antes. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso te da ese miedo, sobre todo a las más jóvenes. Luego también creo que en los cuerpos técnicos falta esa información que decía antes para que tanto jóvenes como jugadoras ya de 33 años sepan qué les puede pasar a sus cuerpos en ciertos momentos. Yo con la doctora también he tenido el caso de una jugadora mía, que la trajimos porque ningún doctor sabía qué le pasaba, se hinchaba, cambió su forma de comer, su forma de dormir y nada, la mejoraba. Y a Caetana se le ocurrió decirme, oye, ¿le viene bien la regla? Y nadie se lo había preguntado en un proceso de seis meses, una cosa tan básica, que hasta yo dije, no se me ha ocurrido, ¿cómo puede ser que no se me haya ocurrido? Y no, no le venía bien, vinimos, la traje y ahora está perfectamente porque había tenido un desacorte hormonal. Era algo tan simple de tratar que simplemente porque nadie lo pensó, se hizo. Claro, yo me quedé alucinada. Me trae una chica de primera división y yo entiendo que tiene una nutricionista, un preparador físico, un psicólogo, un tal, todo un equipo, un séquito ahí que le van a poder ayudar. Y digo, pues yo que le voy a poder ayudar, ¿no? Y entonces fue eso, el pensar, oye, es una deportista de élite y es mujer, ¿no? Entonces, blanco y en botella, que a nadie se le había ocurrido pensar eso. Oye, hay deportistas que tienen reglas súper duras, súper difíciles, ¿no? Que les duele mucho, o sea, al final... Y nadie lo tiene en cuenta y estas pobres chicas al final lo pasan mal y no tienen el asesoramiento adecuado. Por eso se necesita también que las federaciones, etcétera, pongan ese servicio, ¿no? Pues alguien como tú, que pueda asesorar a cada deportista, igual que haces una prueba de esfuerzo, pues también tienes que controlar... No, pues de supuesto, el médico, es normal que no te venga la regla. Que Tana dijo, no, no es normal que no te venga la regla, te tiene que venir, ¿no? Claro. Entonces al final, si incluso la gente que está en su día a día no es consciente de esta problemática y cómo les puede afectar, no solo a nivel personal, sino a nivel deportivo, pues nos faltan muchos pasos para llegar a normalizar y a visibilizar lo que supone el ser madre para una mujer o todo el proceso que tiene que pasar durante su etapa deportiva. Cayetana, ¿por qué es tan habitual dentro de lo que son las mujeres de alto rendimiento deportivo que tengan estos desajustes con la regla? Bueno, claro, piensa que el cuerpo de la deportista de élite está sometido a una intensidad muy bestia. Yo no quiero pensar por lo que han tenido que pasar estas mujeres, tanto, bueno, pues otras tres. Claro, al final tienen una alimentación muy estricta, índices de masa corporal es muy bajos, aparte también sufre mucho estrés en su deporte, ¿no? Porque al demás también al final su cuerpo es su herramienta de trabajo, ¿no? Y todos los viajes y demás, con lo cual es muy, muy frecuente que veamos estos temas desajustes hormonales en las mujeres y claro, eso luego en futuro puede repercutir en su fertilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros también hacemos un poquito hincapié, todavía no hemos hablado de ello, pero bueno, también me gustaría hablar un poquito, señalar la posibilidad de la verificación de óvulos en estas chicas, pues bien para alargar su carrera deportiva o bien para proteger su fertilidad, porque yo creo que las deportistas debemos de proteger esa fertilidad, ¿no? Cayetana, porque una pregunta, claro, esta falta de regla o estos desajustes, no sé si se llama amenoría, ¿puede ser algo así? Sí. Bueno, digo, eso es otra cosa, me he tocado esa bolsa de varas. ¿Puedes seguir siendo fértil? ¿Te puedes quedar embarazada a pesar de tener estos desajustes de regla? Claro, el problema es que esto está, en su mundo yo creo que está muy infrabadolorado y muy infradiagnosticado, es decir, venía una chica de Carlota que hacía muchos meses que no tenían regla y le decían que era normal, pero es que no es normal. Entonces, esa situación, si se alarga, puede generar en problemas hormonales y pueden generar luego al final también problemas de fertilidad. Una mujer, si no tiene reglas, no ovula, no puede quedarse embarazada, es imposible. Y hay muchos deportes que tienen el peso muy bajo, gimnasia y tal, que muchos no tienen la menstruación durante temporadas muy grandes. Sí, y desde muy pequeñitas, además. Aunque las medican para que no les venga también. Bueno, esto ahora ya... Espero pensar que era un pasado. Esto es un pasado, yo creo. Bueno, yo tengo cifo, ahora es que las seguían medicando. Las seguían medicando. Sí, sí. Yo pasé por todo esto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no, no de medicarme, pero perdí la regla y... No, te cuentas un poquito tu experiencia, aprovecha, pues... No, bueno, es que justo es lo que habéis explicado, ¿no? En mi caso, pues sí, era deportista profesional, llevaba una vida con una deportista profesional sin parar. Y bueno, estuve muchos meses, sobre todo en la temporada, como también doblaba temporada. Hacía esquí de montaña en invierno, en verano hacía bici, entonces mi cuerpo descansaba muy poco. Y durante temporadas de enero a abril no tenía nunca la regla. Y luego, pues de julio a septiembre a octubre tampoco, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Que pues en las federaciones, en los equipos nacionales, pues pasas muchas pruebas, muchos controles de dopaje, muchísimas cosas. Y no hay ningún ginecólogo ahí para tratar a la mujer. Y es lo que me sabe mal haber pasado por aquí y que me dijeran que todo era no normal, ¿no? Yo no tengo la regla. Bueno, es normal porque vas a tope. Es normal porque vas a tope, ¿no? Y bueno, pues cuando quise ser madre, pues tuve que pasar por tratamiento. Porque yo creo que en su momento, pues me tendrían que haber informado de... Bueno, informado o no decirme que era normal. O haberme dicho, mira, la reserva fábrica es baja, mejor que congeles. O yo quizás hubiera decidido qué hacer. Pero bueno, yo pasé por aquí por no tener información. Y cuando eres deportista vas también un poco, ¿no? Concentrado en los... Vas a concentrado a tope, vas a lo tuyo, vas a sacos y ya seré madre, ya seré madre. Y bueno, pues ojalá... Bueno, ojalá o no, ¿eh? Porque luego pasé el tratamiento y fue todo perfecto. Pero bueno, si tienes la información y sobre todo que los equipos nacionales, ya que viene del Consejo y de todo el mundo, pues que haya un ginecólogo. Es que no hace falta 20 ginecólogos. Quizás con tres ginecólogos puedan hacer a todas las deportistas del ITE durante todo el año. Pero no hay. Así, controles anti-dopaje, todo lo que quieras, todos a las 5 de la mañana en casa. Pero lo más importante, pues yo no lo he tenido en mi casa, ¿no? Y pasé por aquí. De hecho, me tuve que retirar para ser madre. Claro, tú cuando decides ser madre, ¿cuáles son los pasos que llevas a cabo para ello? O sea, te retiras, vas en este caso a la ginecóloga, cuéntanos un poquito cómo... Sí, bueno, yo estaba de activo, de deportista profesional, y vino el COVID y dije, esta es la mía, ¿sabes? Y ahora estaré tranquila, y ahí con la calculadora, la regla, y tampoco funcionó. Aunque yo creo que aún es peor. Porque hacíamos como un año que lo estábamos intentando, pero bueno, entre que viajas, que no tienes la regla, que bueno, que te lo tomas un poco más así. Pero bueno, el COVID tampoco nos funciona en casa. Y nada, luego pues dije que bueno, que me tenía que retirar y que más tranquila. Intenté coger peso, tampoco estaba muy delgada. Cogiendo peso tampoco me sirvió. Y nada, pues en un evento conocí a Ramón, y nada, me fui para su despacho para hacer el tratamiento. Y cuando íbamos a empezar, me rompí el hombro, fui ahí con el hombro roto, y me dijo, no, Claudia, a ver, ahora no. Tenemos que arreglar el hombro, y luego te reno. Sí, yo dije, bueno, ya lo hacemos todo, ya que estoy parada, pues ya aprovecho. Pero no, me operé el hombro, me recuperé bien, mentalmente también cuando te retiras. Y yo tampoco lo dije abiertamente a todo el mundo, que me retaba para ser madre, para no tener presión. Y lo típico que me encontraba todo el mundo, tienes que hacerlo tener hijos, digo, si ya lo sé. Es algo que he aprendido que no tienes que decir nunca, de decirlo tienes que ser madre. Yo pensaba, no, sabes, yo lo intentaba hace meses. Y nada, y luego pues me hice el tratamiento, y la verdad es que pues súper agradecida, ¿no? En el fondo, pues mucha gente dice, oh, tienes que usarlo en in vitro. Yo solo pensaba, oh, qué bien que hayan estudiado esto, porque es que para mí, bueno, de hecho es un tratamiento que es duro, pero bueno, yo trabajo en la obra, me ponía eso en la nevera de la obra, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, sí. Es decir, intenté hacerlo lo más práctico posible, porque el problema es que si no te quedes embrazada o tienes problemas, pero mi problema es que tenía una reserva ovárica baja, que ya tenía 35, y bueno, pues pasé por aquí, y bueno, y ahora tengo dos niñas femenas de hace, han hecho un año. Así que bueno, en el fondo, pues bueno, me quede no tener información, pero bueno, gracias al tratamiento estoy súper contenta y agradecida de poder ser madre. Pero también es verdad que a lo mejor en activo ni te planteas el querer ser madre, las echas amigas, pero claro, luego el deporte, por suerte, ha evolucionado y cada vez te puede retirar un poco más tarde y claro, al final, pues totalmente. Claro, Cayetana, por ejemplo, para las mujeres que todavía son jóvenes y que ven la maternidad como muy lejos, bueno, yo me he conseguido todavía, pero para las que son más jóvenes y ven la maternidad todavía años luz, ¿deberían ya de tener alguna información, deberían de prevenir, deberían de hacer algún tipo de prueba, algún tipo de test? ¿Qué sería lo ideal? ¿A partir de qué edad? ¿Cómo funciona? Bueno, yo creo que lo que he dicho antes, ¿no? El asesoramiento a nivel reproductivo, yo creo que deberíamos de tenerlo desde cuando tenemos claro que en un futuro queremos ser madres, bueno, o a veces no, ¿eh? Pero si es verdad que somos o deportistas de élite, una profesión que queremos retrasar la maternidad o no tenemos pareja o viajamos mucho o tenemos esos malos antecedentes de menopausia precoz, somos fumadoras, obesas, cirugías en los ovarios. O una mujer que esté de focus con su carrera profesional, por ejemplo, y que ahora no se vea en ese momento. Total, al final, deberíamos de hacer una prueba para ver cómo tenemos la reserva ovárica. Bueno, sería valorar la reserva ovárica. Obviamente, en función del resultado, le vas a recomendar, oye, embarázate y si no puede embarazarse, pues la opción sería vitrificar óvulos, ¿no? Es lo que estábamos hablando, pues al final, si tienes una carrera en la cual tienes que posponer la maternidad, pues al menos congelar esos óvulos y darte la posibilidad el día de mañana de tener las mismas probabilidades de embarazo si tuvieras la edad de cuando has congelado óvulos, ¿sabes? Entiendo. Y Carrota, por ejemplo, tú que al final representas a tantas mujeres, porque es verdad que, como decíamos, es una profesión muy masculina hasta ahora, y tú eres una mujer, con lo cual estas con mujeres se deben de sentir muchísimo más cómodas a compartir contigo esas dudas o esas preguntas. ¿Qué te suelen cuestionar? De momento, en un año hemos ido ya con cuatro jugadoras a la consulta de la doctora Liguetana, porque es verdad que surgen ya esas preguntas. Tengo jugadoras con 30 años, con 31, que ya tienen ese deseo de ser madres, saben que es difícil, porque además con 31, que ya ves que al final de la carrera piensas, si paro ahora, lo voy a no volveré, porque si vuelo a los 32 y depende de la posición y donde juegues, es muy complicado. Entonces tiene ese miedo, pero ahora sí que ven la posibilidad de congelar los óvulos, tener esas probabilidades que tendrían a día de hoy, y posponerlo hasta los 34 o 35, que ya se pueden retirar o ya es más probable que se retiren. Pero sí que tienen esa inquietud, y no tan mayores. Tengo de 22, 23 también, como he comentado antes, que también tienen ese deseo y lo tienen clarísimo, y me dicen, no, Carlota, yo lo quiero hacer ya, me quedo tranquila, y cuando yo crea que quiero ser madre o lo puedo ser, pues ya vendremos, y vale, el tratamiento que me tenga que hacer. Y se adelantan también a lo que les pueda pasar en el futuro, de que si les tiene la regla, no les viene, que si el estrés, porque esto tampoco se puede controlar siempre, por mucho que estés asesorado. Y ya tienen esa intención, y por lo menos se adelantan a un problema que les puede venir en el futuro. A mí sobre todo estas chicas, lo que me llama la atención es el agobio con el que vienen a la consulta, ¿no? Vienen súper agobiadas, y cuando ya les explicas un poquito, ¿no?, que esto no es grave, que esto puede pasar, esta es la solución, la verdad que se van súper, súper tranquilas. Entonces, eso a nivel, ¿no?, de rendimiento físico también, pues les ayuda muchísimo. Y te das cuenta de que tienen todos los conocimientos. Bueno, por ejemplo, con lo de, si se tienen que pinchar, no se tienen que pinchar, ¿cómo les afecta a nivel deportivo? Es que es una pregunta clave, ¿no?, para todas las que competís a un alto nivel. Entonces, no hay esa información. Entonces, tienen esto en la cabeza de, no, si me tengo que pasar por un tratamiento hormonal, voy a bajar mi nivel de rendimiento y no voy a correr tanto, voy a estar más cansada, ¿y cómo puede ser? ¿Y eso es así? Bueno, a ver, yo creo que obviamente, si finalmente decides hacer un tratamiento de vitrificación de óvulos, el tratamiento dura aproximadamente dos semanas como mucho, pero sí que es verdad que nos gusta asesorar que no sea un momento en el cual que estén con una carga de trabajo, muy importante. Es importante que estén tranquilas y centradas en el proceso, claro. Claro, y de ahí también que se pueda planificar. O sea, si tú vienes, te explican la información, hoy va a pasar esto, mejor que esté dos semanas tranquila. Soy una jugadora que ya lo hemos programado y ya sabe perfectamente cómo lo quiere hacer en un verano específico, esas dos semanas, pues sabe que las bloquea para esto. Y ya está. Entonces, si tienes esos datos y puedes planificarte, es mucho más fácil que lo puedas hacer. Igual con la regla, competir con reglas y te duele muchísimo, pues tampoco nadie nos asesoraba mucho qué haces, cómo te... A nosotras se nos sincronizaba todas y todas a la vez, nunca mejor dicho con la regla, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Aunque con las pastillas queríamos, no, o sea, todas en el peor momento. Entonces también, Jolín, si hubiéramos tenido un poco más claro cómo funcionaba y qué hacer, pues ayuda, porque al final te preparas, preparas todo al milímetro para... Al final nosotros nos jugamos 10 horas de trabajo, o sea, 10 horas al día, 60 horas a la semana, 4 años para 3 minutos es una final olímpica. 4 años para eso. Y va, y te vienen las reglas, no sé qué, y estar con el Euprofer o tal, entonces, Jolín, pues estaría bien que se invirtiera un poco también en él. Si tuvieras que lanzar un mensaje, ya no solamente a las chicas, sino a la sociedad, a las instituciones, algo que pudiera cambiarse, Ona, ¿qué mensaje dejarías? ¿Qué mensaje de titular deberíamos de, qué nos deberíamos de quedar? Bueno, yo creo que la conciliación todavía es una asignatura pendiente en el deporte y en cualquier ámbito, bajo mi punto de vista, en el deporte todavía queda mucho por hacer y necesitamos que todas y todos construyamos juntos ese cambio que necesitamos, ¿no? Y para ello necesitamos a todo el mundo implicado y que sea consciente de lo que hay, ¿no? Y, bueno, yo creo que poco a poco se van consiguiendo cosas. Es muy difícil y a veces nos frustramos porque es como muy poco a poco, pero creo que a día de hoy la situación de una deportista que quiere ser madre hoy ya es mucho mejor que hace 10 años. Muchísimo que hace 5. Entonces, sí, entonces eso yo creo que ya es muy bonito y que también tenemos que estar felices por ello, pero no dejar de seguir reivindicando y seguir intentando conseguir estos pequeños cambios, ¿no? Pero no sé, es que el titular no sé qué decirte, pero... Perfecto. Pero bueno, yo creo que hay que seguir avanzando, que no para nada nos podemos conformar. No podemos hablar de igualdad en el deporte cuando la conciliación todavía es una asignatura pendiente, bajo mi punto de vista. Es una parte fundamental para mí. Haber sido madre ha sido la cosa más maravillosa del mundo y agradezco haberlo podido vivir y haber podido conciliarlo con mi profesión, ¿no? Y haber podido ir a los Juegos Olímpicos con un bebé de Dios me hizo muchísima ilusión y luego eso me ha hecho entender y ver otras perspectivas y luchar por y para ello, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es no darle esa oportunidad a cualquier deportista que quiera hacerlo, ¿no? Para ello hay que seguir luchando y bueno. Pero yo creo que todos estamos mucho más comprometidos y en la comisión también hacemos jornadas de formación y en la última o penúltima que hicimos vinieron entrenadores, entrenadoras... No tengo ninguna deportista, pero si viene alguna que quiere tal, ¿qué tengo que hacer, Julín? Prevención. Eso era como, guau, chapo, qué guay. O sea, que sí que están cambiando las cosas, pero necesitamos más profesionales que desde todos los puntos del deporte se entienda que hay que invertir aquí, que hay que visualizar, que hay que dar más información, que hay que dar más herramientas y cosas como lo del ranking o lo de viajar con un bebé. Es que no pueden, es ridículo y vergonzoso que a día de hoy todavía no estés. Por ejemplo, en la selección española de fútbol, este fue el primer año en el último mundial que dejaron que los hijos y las parejas viajaran con el equipo. Algo que supuso realmente cuando las jugadas les preguntó, ¿qué queréis que ha cambiado para que seáis campeonas del mundo, entre otras cosas? Y una de ellas que remarcaron fue esa. Oye, que podamos estar con nuestras familias, con nuestros hijos, que se nos permitan niños de uno o dos años. Y realmente que tú ganes un mundial y digas que una de las cosas más importantes es esa, denotas realmente lo que significa para nosotros. Es que a ver, te estás preparando a todos los niveles muchísimo para rendir y una de las partes, si tienes un bebé de seis meses y no lo puedes ver, no lo puedes alimentar, pues claro que influye a tu estado y a tu todo. Tampoco se pide, es que yo creo que no se pide nada extraño ni nada, jolín, es que estamos en el 2024, o sea, el día que no estemos aquí hablando de esto, pues será maravilloso porque significará que hemos avanzado mucho. Gracias a todo lo que has oído hablar. Exacto. Y en otros lugares. Sí. Y, Claudia, en tu caso, una mujer que trabaja, bueno, que al final, entre una cosa y otra, está todo el año en el mundo deportivo. ¿Cómo concilias en la familia con dos niñas tan chiquitas? Bueno, es un poco un puzzle. No, bueno, yo he bajado un poco el ritmo de competición. De hecho, este año, el hecho de haberme retirado, he terminado entre que intenté ser madre, que empecé el tratamiento, entonces he estado casi tres años fuera, y entonces ahora estoy intentando volver. Y, bueno, nos intentamos organizar. Yo cuando decidí, porque esto está claro, que me paran por la calle, que tus abuelos son gemelos, y yo digo, sí, sí, son gemelos. A ver, ¿cuándo? Y hablabas así un poco en público. Pues, bueno, en verdad, pues pusimos dos, y entonces, pues cuando decidí poner dos, y salieron dos, que yo estaba encantada, y dos niñas, pues mira, yo dije, voy a tope con todo y me las llevo a todos los sitios. Entonces, este año sí que es verdad que en diciembre tenía que firmar contrato por un equipo de bicis, y me iba 15 días a Sudáfrica, y el día antes de firmar, pues he dicho que no, porque no me he visto sin las niñas 15 días, y creo que este ha sido, pues, el día 26 es que veía que no dormía, no dormía, y era que no me veo capaz de estar con ellas. Entonces, pues bueno, he decidido hacer un año como un poco más tranquilo, carreras de solo un día, que pueda viajar con las niñas, y bueno, pues me las intento a llevar todos los días conmigo. Lo que dice un poco Nano, pues no puedo estar compitiendo sin ellas, no sé por qué, pero me las tengo que llevar, tengo que tener controlado, aunque yo no esté ahí, tengo que saber dónde están, y bueno, pues en casa tenemos un poco de ayuda, esto es la verdad, pues hemos puesto a una chica que nos ha ido por las tardes, y nada, la verdad es que, pues te organizas, te organizas, esa actitud, y bueno, lo malo, entre comillas, es que una deportista, pues tiene que durar muchas horas, y con familia entrenas, pero no descansas. Pero bueno, a mí me compensa muchísimo, y si no vuelvo a ser la misma que era, pues soy madre, y ya está, y no ha pasado nada, sí que estoy intentando volver, creo que puedo rendir, pero si no vuelvo a rendir, pues no pasa nada, cuando eres madre, yo creo que lo ves todo un poco, te cambia un poco la perspectiva de todo. El descanso sí que diría que es como lo más duro, lo más difícil de conciliar, el no dormir y tal, pero hoy leía una noticia de Naomi Osaka, que ha sido madre justo ahora, y que ella decía que ella cuando era joven, o hasta que ha sido madre, pensaba que la maternidad era un obstáculo para ella como deportista, y ahora que lo ha sido, se ha dado cuenta que es un estímulo, y que está más motivada que nunca, y que está a tope para darlo todo, y esto es un poco lo que hay que contar, y es donde, bueno, yo creo que es, o sea, claro que es posible, pero necesitamos esas herramientas. Necesitas ayuda, y mentalizarte, mentalizarte de que es otro momento, y que descansas menos, pero bueno, también es una motivación, no sé, yo cuando estoy fuera, estoy entrenando, pienso, tengo cuatro horas, voy a tope, y aprovecho mucho más el tiempo, y optimizas mucho más. Bueno, yo me he traído a mi hija, que está aquí, también, se han oído algunos, algunos bebés por aquí, algunos niños por aquí, una chiquita, que ha pisado en el escenario. ¿Hay algún ejemplo en la sala? Aprovecho que os tengo a todas aquí, ¿hay algún ejemplo en la sala que quiera compartir su experiencia? ¿Sí? Por favor, ¿tenemos algún micrófono? Aquí, Lourdes. Gracias. Hola. Bueno, gracias a Ramón, que me dijo, a ver si podía venir, mira, yo soy María Paz Corrovinas, yo fui nadadora, pero fui nadadora hace más de 50 años. Puedes venir aquí, si quieres, que te vean, sí. No es igual, ¿eh? Cuéntaselo a ellas. Y cuando estaba viendo lo que explicáis vosotras, pues digo, es que esto es lo que me ha pasado a mí, pero sin tener profesionales al lado, sin tener ninguno de los profesionales que vosotros habéis dicho. No teníamos ni dietistas, ni fisioterapeutas, ni psicólogos, ni nada, ni muchísimo menos cinecólogos, ¿no? Solamente el entrenador que el pobre hacía y nos daba asesoramiento y asesoramiento bastante bueno. Porque yo, a ver, comparado con vosotras, yo creo que he estado al principio de la modernidad, al principio, ¿no? Ya fuimos personas... Bueno, yo fui finalista en los Juegos Olímpicos, pero en los Juegos Olímpicos del año 1968. Pues hace la friolera de 55 años. Y entonces, bueno, teníamos mínima ayuda, ¿no? Y yo recuerdo que justo antes de los Juegos Olímpicos me vino la regla. Justísimo antes. Y entonces, ¿qué tuve que hacer el mes antes, ¿no? Entonces, mis padres, pues hablaron con el querido doctor de Sheuz, ¿no? José María de Sheuz. Me puse en contacto con un ginecólogo de México. Yo ya estaba allí y entonces me dieron, no sé qué me dieron, como una especie de pastilla o algo para que se me retrasara la regla y el día de la competición pudiera estar en forma... He escuchado que por lo tanto estáis igual. Sí, siempre campe el día. Bueno, y así, bueno, pues tuve la ocasión de hacer una buena competición, una buena carrera, después de entrenar en los años. quizás no eran carreras tan largas como las vuestras, ¿no? Porque no es... Yo personalmente me retería a los 18 años. ¡Guau! Ahora esto ya es incomprensible, ¿no? Ahora las carreras deportivas son muchísimo más largas, pues porque tenéis muchísima... ayudan, sí. Hay más posibilidades también ya de todo esto más largo. Bueno, y nada más que nada compartirlo, ¿no? No es exactamente la maternidad porque ya nosotras ya te digo... Me preguntó Ramón si había algún caso entonces de alguna deportista que había sido madre y recuerdo vagamente el tema de una nadadora rusa que nadaba braza que ella había sido madre. Y es que no nos cabía en la cabeza. O sea, ¿cómo dices? Que ha sido un padre. Es que era un tema, ¿no? Que es que ni se hablaba ni se hubiera sometido a cuestión, ¿no? Porque pues las vidas de las deportistas entonces en concreto en la natación eran vidas muy... A los 23 años estaban más que amortizadas, ¿no? Como lo que dice. Y no nos lo habíamos cuestionado, ¿no? Pero quiero decir, que todo esto que habéis explicado me ha recordado aquellos tiempos. Muy bien. Muchas gracias por compartir. No sé si alguna quiere compartir su experiencia o quiere alguna pregunta ahora que tenemos a estas cuatro mujeres aquí sentadas con nosotras. ¿También? ¿Verdad? Sí. Allí, Marc, allí. ¿De corta? Hola. Soy Verónica. Soy dominadora y CEO de una empresa que se llama Adana que ahora os comento brevemente. Lo primero que quiero hacer es agradeceros eternamente dar visibilidad a todos estos temas. Mi historia es que yo postergué muchísimo la maternidad por justo lo que has comentado, Ona, el hecho de decir es una barrera para mí en mi carrera profesional. Antes estaba en el mundo de la multinacional y quería ser, ¿no? pues esto, directiva y notaba el hecho de cristal en las dificultades. Postergué mucho el momento cuando quise fui a un proceso in vitro y ya no lo conseguí después de varios intentos, ¿no? Entonces, esto me ha llevado curiosamente después de muchos años y sin acritud porque al final tengo que ser como muy consciente de las decisiones que he tomado yo en cada momento aún sabiendo que nos ha faltado mucha información en el camino todo este tiempo. Me ha llevado a montar una empresa que se llama Adana que es una solución de acompañamiento a la mujer exclusivamente enfocada en las necesidades que tiene una mujer desde el punto de vista de bienestar y cuidado sobre todo de su salud mental durante la preconcepción, el embarazo y el posparto. ¿Cómo hay? Vale, entonces todo lo que habéis explicado es decir, es un problema de la sociedad es decir, en vuestro caso es decir, todavía ha cobrado más importancia porque vuestra herramienta era vuestro cuerpo y teníais un dilema como mucho más importante pero por ejemplo acompañando al dato que dabais al inicio de que ya es una realidad que la maternidad se posterga hasta los 40 y que hay más mujeres que son más hasta los 40 que más jóvenes y os doy otro dato a nivel conciliación y es que el 37% de las mujeres que están digamos activas laboralmente una vez son madres se plantean abandonar su carrera y dedicarse a otra cosa y esto es y esto es porque tenemos una gran asignatura pendiente como sociedad es decir, de integrar lo que es lo más preciado que tenemos que es la vida y que la naturaleza ha hecho que las mujeres sean las que sostengan este momento el no cuidarlas y el no darles y generamos esa igualdad de oportunidades totalmente entonces yo solamente les hago una reflexión es muy importante poner nombre a las cosas para normalizar visibilizar y tener un concepto que todo el mundo entienda cuando hablas de ello entonces igual que es decir todos entendemos el término adolescencia e inmediatamente identificamos que es un proceso de cambio de la niñez a la edad adulta todo lo que comporta y tenemos comprensión y lo integramos y lo que estrenamos de la mejor manera posible la maternidad es algo que es para toda la vida pero el proceso de transformación mental físico y social que experimenta una mujer cuando se convierte en madre ¿qué nombre le ponemos? hay un nombre que curiosamente no ha progresado y este nombre es el que estamos nosotros intentando potenciar porque no lo hemos inventado nosotros viene de una antropóloga es decir americana de los años 70 que se llamaba Dana Rafael que abogó por toda esta es decir visibilización de este cambio por eso mi empresa se llama Dana y ese nombre es matrescencia entonces os quiero agradecer profundamente que estéis visibilizando yo me sumo a todos los esfuerzos que estéis haciendo porque sois un reflejo y un referente para toda la sociedad y es decir es muy importante que realmente entre todas pues hagamos esta labor de empoderarnos nosotras para promover estos cambios muchas gracias muchas gracias muy buenas me encanta porque como bien dices hasta que no ponemos una terminología parece como que no existe un problema con lo cual no hay nada que acatar así que madrescencia matrescencia aprovechando aprovechando el testimonio me gustaría decir que es cierto que cada vez confiamos más y la tecnología ha avanzado mucho en los tratamientos de reproducción asistida pero desgraciadamente no el 100% de las mujeres lo consigue ¿no? entonces como bien ha dicho ella pues bueno yo creo que es muy importante un asesoramiento información y sí podemos ayudar pero no en todos los casos claro porque además damos como por hecho que ya por ser mujeres pues ya tenemos como que ser férgiles y ser madres fácil con lo cual eso también daña muchísimo mentalmente a esas mujeres que les cuesta más y además el porcentaje es bastante alto porque te quería preguntar ¿cuál es el porcentaje de embarazo espontáneo? ¿es tan natural quedarse embarazada? claro o hay que ayudar esto yo creo que es muy importante porque todos en la sociedad ¿no? nuestros padres salíamos las mujeres y se preocupaban oye cuidado que no te embaraces y tal porque si tocaban te embarazaban ¿no? pero en realidad nos han enseñado a cómo no embarazarnos ¿no? pero cómo embarazarnos luego te pones y tampoco es tan fácil en el fondo ¿no? entonces de hecho la tasa de fecundidad de una pareja al mes menor de 35 años sin tener absolutamente ningún problema es del 20% 20% una pareja menor de 35 años a partir de los 40 años es de un 7% y a partir de los 45 años es un 1% o sea es la tasa de fecundidad más baja del reino animal entonces no es tan fácil es un dato bastante relevante le quería decir gracias por contarnos tu experiencia y si quieres ponerte en contacto conmigo podríamos dar tu servicio en el comité olímpico español o hacer sinergia o sea que a ti esto es lo bueno de cuando tenemos este tipo de comunidades ¿verdad? que aparecen soluciones Claudia ¿nos querías comentar? yo suelo comentar que como reflexión y como persona que ha pasado un tratamiento que ya llegue como un poco apurada que toda la gente que quiera pasar o que cree que tendrá que pasar por un tratamiento que intenta hacerlo con un poco de anticipación y no llegar con cara de póker al doctor porque creo que somos muchas las que llegamos como súper apuradas tampoco es un tratamiento muy muy heavy es decir hay gente que se lo toma como muy muy heavy pero yo pensaba que era como mi medicina que me iba a ir bien y me lo tomé como muy bien pero no es un tratamiento muy muy fácil tampoco y intentar anticiparlo y tener como más conocimiento que es lo que se está intentando ¿no? pero toda la gente que pueda llegar antes para anticiparlo y no llegar muy apurado pues esto sí que lo recomiendo yo de hecho sobre todo lo de los 35 que es bueno como un poco un poco el límite yo cuando me rompí el hombro tenía 35 ya me destresé por eso fui con el hombro roto y me dijo bueno espera la verdad es que a mí me costó tuve una reserva ovárica muy baja tenía muy pocos óvulos de hecho solo pudimos sacar tres óvulos y tuve que medicarme un poco más así que yo tampoco pasé un proceso fácil pero bueno si lo hubiera llegado si lo hubiera servido antes evidentemente pues habría sido un poco más fácil y no con el estrés de quedarte embarazada ya ¿no? bueno y ni sabiéndolo ¿eh Claudia? porque yo también decidí posponer la maternidad no por ser tenista profesional que me hubiera gustado pero por bueno por desarrollarte profesionalmente y al final también pues conseguía Carlota pero después de tres años cuatro fecundaciones in vitro o sea que aún muchas veces teniendo la información no es tan fácil pues es importante también que los que estamos alrededor de los deportistas que sabemos que seguramente van a posponer esa maternidad por X o Y o Y o motivos las asesoremos les digamos si vais a querer ser madres hagámoslo ahora porque tampoco no hay ningún tipo de riesgo en hacerlo en vitrificar y ella lo explica muy bien y al final la jugadora luego otra agradece porque me dice pues la de 33 por ejemplo me dice gracias porque si no hubiéramos hecho esto a lo mejor con 37 me encontraría con un problema que ahora estoy evitando total es que el conocimiento es imprescindible igual que al final estudiamos un poco sobre nuestro cuerpo el bíceps el tal no sé qué si me lesiono qué hago qué como pues también tenemos que saber cómo funciona ¿no? y creo que también has dado el clavo en no solo intentar ayudar en el pre y el posparto sino también a las deportistas más jóvenes que tengan esos profesionales controlar las reglas explicarles porque es verdad que al final el cuerpo es tu herramienta de trabajo y claro si me estás ahí a tope yo estaba pensando también que al final esto es un tema que afecta a toda la sociedad como bien estábamos diciendo quizá también dentro de lo que es el asesoramiento deportivo de los hombres e incluso dentro de las pruebas médicas que se hacen a los hombres quizá también se debería informar si el día de mañana quieres ser padre sabes que tu pareja debería de hacerse este tipo de pruebas para prevenir o para ver en qué estado está ¿no? también que ellos estén informados no solamente las mujeres pero creo que esa información es relevante para toda la sociedad yo creo que sí yo realmente no era consciente del problema que había en el deporte hasta que vino Carlota a la consulta y realmente me quedé muy preocupada de todo el trabajo que hay que hacer a nivel del deporte femenino en cuanto a asesoramiento sobre su cuerpo porque al final es que es su herramienta de trabajo entonces para mí es vital que las chicas pues sepan lo que hay lo que no hay y que tienen la opción ¿no? de vitrificar los óvulos y se exige más también les pide que sean más rápidas más fuertes más profesionales porque además también el deporte va evolucionando y ellas también lo tienen que hacer y sus cuerpos se tienen que adaptar y ver cómo eso les acaba afectando hay otros datos por ejemplo cuando les viene la regla muchas de mis jugadoras tienen un índice de lesión mucho mayor que cuando no la tienen ¿cómo se puede tratar esto? nadie lo había estudiado dar pecho por ejemplo yo recuerdo que no me dejaban porque nosotros nos abrimos de pie tenemos mucha flexibilidad me decía no me sila tal porque tienes la prolactina y tal que te puedes lesionar mucho más porque eres como más flexible y yo ya soy hiperflexible entonces controlar el movimiento pero poder frenarlo o sea no es fácil yo quería hablar de una cosa que no hemos hablado que antes no sé quién me ha comentado también un poco que las redes sociales son muy buenas para muchas cosas pero muy malas para otras y yo que soy deportista élite y que he entrenado mucho mi cuerpo he podido volver a unos juegos y a tope pero también me ha costado mucho y no pasa nada si tu cuerpo cambia no he vuelto a tener mis abdominales de antes os lo digo y creo que alguien como yo está bien que lo explique porque es que en redes sociales de repente una madre al cabo de tres días está estupenda y digo bueno no era mi situación y a mí me hicieron un documental internacional y quien lo haya visto pues salgo como salgo y salgo con celulitis y mucho luego me pongo súper en forma pero porque tengo a unos súper profesionales pero que no pasa nada que es un cambio muy grande el que pasa la mujer el embrazo y el posparto y que creo que esto también hay que explicarlo porque luego también hay depresiones y yo tengo muchas amigas no me imaginaba que me costara claro que cuesta o sea y muchas no tienen los profesionales que les ayuden el tiempo o lo que sea porque estamos hablando de que la conciliación baja de cuatro meses vuelve a trabajar no tienes tiempo para nada no duermes entonces que creo que también es importante hablar de que es maravilloso pero que también pues el cuerpo de la mujer pasa muchos cambios y no pasa nada si no está exacto fue lo que las redes sociales con esto hacen mucho daño sí exacto mira que yo soy deportista y tuve a mil profesionales y al final llegué pero yo al principio dije qué mal y también el entrenar esto ya es otro tema que estamos tratando también en la comisión pero embrazada no significa enferma o lesionada y este es otro tema que también es importante hablar cuanto más entrenes bajo supervisión médica embrazada camines andes o sea cada uno a su nivel mejor te va a ir el embrazo y luego el postparto que esto también está como ¿sabes? tenemos una pregunta por aquí ¿verdad? Dick Crane hola aquí ¿english o portuñol? ¿qué prefieres? inglés inglés ok 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 so my name is Erica I'm just John Juno recently and have been amazing for me I didn't plan to be here just was having coffee with a friend but I am a doctor I've graduated in England and my specialty so you're a doctor too right there are a few doctors here yes ok so we're not athletes but our career is very tough and if you want to be a mom and you're not married and you're 35 like I was and you decide to go back to school and want to get pregnant all the other doctors are saying are you insane you can't get pregnant yeah fertility everything it's an issue and you should stop studying but I don't come from a rich family so I had to just do it and I said well you know what I will adopt oh freeze my eggs on my credit card which I did and ok but then you decide to have a child and then what breastfeeding everything you go through and my specialty which is genetics children's cancer and like very hardcore things autism rare diseases so then you see the other side like you being an older mom and you have an older dad what that can do genetically if you decide to have a baby so there's a risk of autism there's a risk of that so I was really stressed right then I've learned with other doctors and other scientists in the lab that there's lots of little things that you can do to support your health and decrease the chances of having a child with genetic diseases and it's true we've seen in the lab with lots of you know developmental issues and cancers and we see that in our hospital which is like this here but in England right and then we're like this is a matter of public health we need to tell women this that you know what if you're an athlete if you're an older mother what can you do to improve the quality of your eggs and the development of a baby so it's okay because sometimes we don't have a husband when we're 35 or 38 you know so what can we do so lots of us got pregnant in our 40s all doctors we just did it and we all had amazing babies safe pregnancies no issues naturally but two of us had to go through IVF but we all supported each other and we kind of did a little bit of biohacking but helping each other but because we are doctors we had to take responsibility through everything we were doing so we did that everything was okay breastfeeding was hard for all of us as you were when you're older I mean like let's not even go there postpartum depression all that stuff but we think it's just getting pregnant but it's not so all of that was very hard but we were not athletes and we know the BMI and everything that you have against you and have your hormonal health it's a challenge on its own in England there's a big thing now that female football it's coming back it's ill it's coming now for the first time it's a thing and like who is supporting these women who because their periods and everything they're going through it's a challenge it's not if it's hard as it is so with all of this I come to you guys and ask to the doctors and the athletes if you would be interested in helping other doctors who are coming out of medical school who are being trained to learn about your experience what you went through and the clinicians who have the experience of the fertility part on with you know maybe having a talk or presentations and education events for us because it's been an issue we're trying to get this across the message across and it's been a big problem and so we need help and I can believe there's a bunch of athletes here and doctors working together doing this I'm very amazed and we need help so how does it work if we need your help if we need content in English any different languages are you guys flexible how would it work two that makes sense does that make sense okay so do you understand the question yeah well us as an agency for example or me as an agent I try to always speak with everyone that asks us to I bring players sometimes I go by myself I think it's very important for us that now as women that we are in a position that we can explain our experience and help other women to do so so we're always open so if you need our help you can just contact me and I'll come and speak or my players as well also because I think I have this responsibility as I said as a woman and as an athlete we do yeah defense as we're finishing the act I don't know if there's any more questions take advantage now if there's something that's a little I'm sorry Esther I'm super excited very much thank you I've been a player for 10 years but I never thought that my career could lead to in sports because I was a girl and what I did at the end was to dedicate to being a psychologist I'm a motivational psychologist in sports and also in the industry of music and other professionals especially in the business I know Dana because we've encouraged you a través de Accio y quería deciros que me gustaría preguntaros si vosotros tenéis psicólogas que os acompañan o a nivel más clínico o a nivel más motivacional porque son diferentes corrientes una parte más del talento y más de motivacional es decir si están acompañados diferentes profesionales porque sí que estoy metida con diferentes futbolistas femeninas jugadoras de baloncesto nadadoras tenistas para acompañaros durante su camino tanto en ups and downs que puedas llegar a tener porque también he estado en la cancha de básquet y he podido vivir lo que es estar sufriendo lo que son lesiones y altibajos también porque hay muchas mujeres que cuando finalizan su carrera profesional lo que quieren es poner en marcha sus ideas sus proyectos y aplicar lo que es el deporte a sus carreras profesionales como emprendedoras que eso es genial así que me estoy dedicando a esa parte pero también acompañando desde el mentoring así que me encantaría formar parte del comité de maternidad soy mamá de dos niñas de una de cinco añitos de Nora y de Claudia que tiene dos años y medio me estaba encantando ver a Carlota aquí porque me hemos llevado Little Juno para escuchar entonces creo que es súper necesario que todas nos juntemos visibilizamos yo también me voy a viajes viajo muchísimo por deporte pero también por la industria musical entonces me voy a festivales a dar charlas workshops y también con deportistas acompañarles entonces tengo ese sentimiento de culpabilidad de dejarlas en casa porque yo sigo dándole pecho a la pequeña y aunque come bien tiene dientes y tal pero ya sabéis lo que se siente que es como me estoy dando el pecho se me está poniendo el pecho como un globo y he aprendido a sacarme el pecho sola sin sacaleches yo no me llevo sacaleches y bueno que al final cómo afrontáis esa parte si tenéis psicólogas que os acompañen psicólogos si preferís tener una psicóloga femenina o bueno que me podáis contar y nosotras yo empecé en la selección española con 14 años de interna en el charo de San Cugat y desde ese momento siempre he tenido apoyo de psicólogos mental coaches tengo dos padres médicos y yo siempre he entendido la psicología como pues el trauma o el fisio o como algo imprescindible y por suerte hoy en día se habla mucho de la salud mental creo que es imprescindible para nosotros pero para cualquier persona que busque la excelencia que tenga un objetivo pero sí que estaría muy bien y podemos hablar para la comisión ahora estamos intentando buscar esos profesionales específicos porque sí que a lo mejor me sentí un poco sola mi camino hacia Tokio por eso porque no sabíamos cómo hacer el tema de la lactancia no dormía nada porque le daba pecho tres, cuatro veces al día sobre todo cuando tenía un mes dos, tres entrenaba mil horas estaba muerta estaba en la piscina y pensaba en el niño estaba con el niño y pensaba en cinco, seis, siete, ocho piernas y entonces y los viajes la culpabilidad de todas las mamis entonces sí que a lo mejor era un tema que a lo mejor mi psicólogo habitual no me podía solucionar tanto o no me sentía entonces alguien que sabe del tema que lo ha vivido que a lo mejor estaría muy bien porque creo que es un acompañamiento imprescindible para esas mujeres que están en ese momento porque la carrera deportiva es corta hay muchísima presión y la maternidad es un cambio total yo recuerdo que lo que más me impactó es he estado no sé 18 años de mi vida que mi prioridad número uno era intentar ser la mejor deportista del mundo y ahora voy a intentar buscar una medalla olímpica pero mi prioridad es mi hijo entonces me ha cambiado todo al revés porque aunque esté intentando este objetivo mi prioridad es otra y nunca había entendido el deporte desde otra perspectiva entonces creo que estaría muy bien os podéis poner en contacto conmigo vía Instagram o con la comisión pero estaría muy bien al igual que estamos buscando suelo pélvico doctores ginecólogos también te invitamos encantada estamos ampliando la red pero necesitamos todos los profesionales la parte mental es la más importante diría yo aunque el deporte sea cuerpo para mí un 80% está aquí y un 20% son las condiciones físicas que tenga así que sí gracias una última ah sí perfecto pues además yo creo que ya te tienes que presentar tú mismo no se oye no no se oye no ahora perfecto yo creo que gracias a la iniciativa de Cayetana que pienso que realmente ha abierto una idea muy buena tú misma lo has dicho intentar crear una unidad que podamos ayudar a las mujeres deportistas de élite a todo este proceso la que tiene menorrea la que quiere conger el óvulo la que no sabe cuándo que eres tu madre yo pienso que eso sería una idea buenísima con todo vuestro apoyo habéis colaborado muchísimo hablando y historias las de vosotras tres y la tuya también aunque te remontes al año 68 pienso que es súper importante que la mujer pues tenéis que luchar contra una cosa que el hombre no tiene que luchar cuando me hablan de siempre de la igualdad digo sí perfecto pero yo a los 35 seré fértil a los 40 también y la mujer tenéis este timing pues que biológicamente coincide con dicho Cayetana con vuestra mejor época de la carrera deportiva con lo cual habéis abierto pienso una caja que Cayetana lo liderará de maravilla y pienso que será una iniciativa muy buena y única en el deporte pienso a nivel mundial y es muy importante y gracias a todas por colaborar y opinar pues muchas gracias doctor muchísimas gracias Cayetana Ona Carlota Claudia un aplauso para ellas por favor y muchísimas gracias a todos que estáis aquí así que ahora si queréis nos reencontramos hablamos y tomamos alguna copita gracias